Oiga, yo no sabía, dice. Aguántense un ratito, dicen los señores, justamente, ve, mañana que tenemos varios expertos en economía a preguntarles sobre el tema de estas situaciones, no sé si de pronto está en el rango de casos como el de Perenco, el caso Zingue, etcétera, etcétera, y los pagos que tiene que hacer el país. Y dice, aguántense, han bloqueado y suspendido las cuentas de Ecuador en el extranjero porque no ha pagado lo que tiene que pagar el Ecuador, tiene que pagar. ¿Ya qué se va a hacer? Tiene que pagar. Tenemos autoridades que lo último que quieren hacer es pelear por el bien ecuatoriano. Entonces tiene que pagar. El señor ministro de Economía ha dicho, ay, es que no me han avisado. Yo tengo la plata aquí, yo tengo la plata aquí, pero es que no nos llega la notificación. No, señor, ya pague. Tremendo problema que tiene el país ahora con estos asuntos. Escuchen esto. Ecuador pagará laudo, pero espera notificación oficial del congelamiento de activos. Por orden judicial, más de 100.000, perdón, 100.000, yo también he exagerado. Más de 100 entidades bancarias de Luxemburgo congelaron los activos de Ecuador. La Procuraduría iniciará juicios de repetición contra los funcionarios responsables de los actos por los cuales el Estado fue condenado internacionalmente. Tras información difundida por agencias internacionales de comunicación de que entidades bancarias de Luxemburgo congelaron los activos de Ecuador por conflictos con la empresa Perenco, el gobierno anunció que se cumplirá con el laudo. En un comunicado del ministro de Economía informó que no han recibido aún ninguna notificación oficial por parte de las autoridades judiciales de Luxemburgo. Ni se conoce de ninguna afectación a los activos del país en el extranjero. Sin embargo, de la información difundida, se conoce que la retención habría sido ordenada por los jueces de Luxemburgo en ejecución del laudo, dictado el 12 de septiembre del año 2014, por un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones, CIAD. Trascendió que este proceso arbitral se inició el 30 de abril de 2008, en el cual Perenco, empresa petrolera, exigía originalmente el pago de $1.423 millones como reparación por el daño que alegaba haber sufrido a consecuencia de la adopción de la Ley Nº 42 del 25 de abril de 2006. La normativa estableció una participación mínima del Estado equivalente a un 50% de los excedentes de los precios de venta de petróleo no pactados o no previstos, porcentajes que mediante el Decreto Ejecutivo Nº 662 del 4 de octubre del 2017, dictado durante el gobierno de Correa, se incrementó al 99%. El tribunal consideró que dicho incremento equivalía a una confiscación y condenó al Estado ecuatoriano a pagar $374 millones de dólares. La cartera de Estado indicó que junto con la Procuraduría General del Estado continuará con el establecimiento de los mecanismos de pago a la compañía Perenco. Apenas se ejecuten los pagos, la Procuraduría coordinará con las entidades públicas correspondientes el inicio de varios juicios de repetición contra los funcionarios responsables de los actos por los cuales el Estado fue condenado internacionalmente. En junio del 2021, el gobierno ecuatoriano se comprometió a pagar la deuda a Perenco por haber terminado ilegalmente un acuerdo de producción compartida con la compañía. En esa época, ante las dificultades financieras, la Procuraduría solicitó a Perenco negociar un plan de pago, pero la petrolera días atrás dijo que no ha recibido ni un solo dólar del Ecuador y hará valer sus derechos en Luxemburgo y otras jurisdicciones. Según una agencia internacional, un agente judicial de Luxemburgo ordenó el pasado 28 de julio a 122 entidades bancarias la congelación de activos de cuentas usadas por Ecuador en nombre de Perenco. Mis panas, págese. Págese. La misma historia de Zingue. Págese. ¿Qué podemos hacer, mis queridos amigos? ¿Qué podemos hacer? Triste, pero cierto. Son asuntos internacionales, son conflictos que han venido desde años atrás. Hay que decir también que aquí se valora mucho el tema de la defensa que maneja el país, la defensa que pueda hacer el Ecuador. Va a depender mucho, bueno, ya no tanto, porque aquí lo que va a hacer el señor Íñigo en lugar de haber defendido, defender lo que más se pueda, o renegociar en lo que más se pueda, o tener la agilidad para poder solventar. No, vamos a lo más fácil. Juicios de repetición para que pague los que hicieron este embrollo. Y si es que en este embrollo está el señor Rafael Correa, mejor aún. Que lo pague Correa. Es lo que me imagino que quieren hacer. Es lo que me imagino que quieren hacer. Mis queridos pillolicillos, gracias por siempre colaborarme.